Estudiar programación implica adquirir nuevas habilidades y es abrir la ventana o la puerta a muchas oportunidades que vienen no solo en Colombia sino también en el exterior. Los programadores juegan un papel muy importante en el desarrollo de muchísimas actividades cotidianas. Un programador directamente participa cuando un ciudadano utiliza su celular, ya sea para utilizar un aplicativo o el mismo dispositivo para cualquier actividad cotidiana, hasta una actividad como lanzar un cohete a un espacio como parte de una misión. En mi formación profesional creo que la programación ha complementado mucho mi perfil. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de hablar con ingenieros de sistemas o personas que ya son desarrolladoras en sus propios términos. Definir claramente cuál es la idea que quiero implementar y saberla transmitir, saber que sí se puede y cómo se puede implementar. Por todos los retos que nos presenta la Cuarta Revolución Industrial, es precisamente que quiero invitar especialmente a las mujeres a que participen en estos procesos de cocreación. Me parece muy interesante todas las oportunidades que hay en este momento con el Ministerio y creo que si todas aprovechamos esas oportunidades, eso se va a volver exponencial y nos va a volver en Colombia una gran potencia no solo en Latinoamérica sino en el mundo en talento digital. Así que las invito a estar muy pendientes de todos estos procesos que tenemos publicados en www.mintic.gov.co y que entre todos trabajemos por transformar digitalmente a Colombia. El país tiene la capacidad de reducir la brecha de desempleo a través de estas oportunidades que se dan en el mundo. En el mundo se requieren personas que sean digitalmente alfabetizadas, o sea que tengan esos conocimientos como si fuera otro lenguaje, así como lo es el inglés y eso nos abre muchas oportunidades a la hora de emplearnos. Gracias por ver el video.